Pero yo primero... En el tema de los apoyos para estas épocas de VEDA, precisamente estamos trabajando con mi equipo, un oficio dirigido a la CEDARPE para ver, en el año pasado leí en el informe del gobernador Saliente que existieron unas despensas para esos pescadores que en época de VEDA no tienen la forma de tener algún ingreso y se les dio una despensa, sin embargo, estamos preparando un oficio precisamente para CEDARPE y a quien corresponda para ver qué tipo de programa vamos a hacer en este nuevo gobierno para esos pescadores. Se me hace muy interesante ya que es de alguna manera una forma de aportar, de ayudar a estos compañeros y compañeros que se dedican a esta hermosa labor. Y pues no me queda más que invitarlos nuevamente a votar a favor ya que es algo que debemos de hacer. Son muchos kilómetros que nos toca de mar y mucho que podemos hacer con nuestros pescadores y pescadoras y es cuanto. Gracias. Gracias.